Ya nos vamos al teléfono, por favor, abrimos las líneas, señoras y señores, a partir de ahora, 23 horas, 2 minutos, abrimos las líneas, 4, 24, 24, Nenecho, Lisa, Nenecho, Lisa, ya lo están viendo en pantalla, Lizarela, por favor. La verdad que estoy muy apenada, entré al Baila por un reemplazo, Simone, tuve muy poco tiempo de poder demostrar que puedo ofrecer en el Baila, en fin, le pido a todos los que quieren seguir viendo a Simone, porque ella es la que va a volver, que voten al 4, 4, 4, 24, Lisa, Nenecho, si quieren seguir viendo a Simone y a Nenecho bailar acá en el Baila. Nenecho. Kike, antes que nada quiero agradecer por la oportunidad esta y nada más quiero decirle a los amigos que espero el voto de confianza si es que quieren seguir viéndome bailar o por lo menos intentar bailar, que le pongo mucha garra por lo menos y no me quedo en el intento y a mis amigos que me están viendo, pues yo sé que tengo muchos amigos, les pido un voto. Yo creo que nuestra amistad y lo que forjamos juntos vale más que, no sé, 2,400, 2,500, que es el costo de un mensaje. Un solo voto le pido a cada amigo y yo creo que vamos a zafar. Nada más, Kike. Bueno, Nenecho, Lisa, 4, 24, 24, por este lado, Anabel y Líder, chicos. Nuestro primer teléfono, la verdad que estamos muy nerviosos, pero así es la competencia, siempre hay una primera vez en todo y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A la gente le pido en sus casas, por favor, que nos vote un voto. Anabel, al 4, 4, 24, por favor, queremos seguir en competencia, jamás me imaginé poder estar acá parada, hoy es un sueño cumplido y quiero que se cumpla la realidad de llegar a la final también, por favor, es un sueño que tengo. Y por favor, a la gente de Luque, a la gente de Asunción, por favor, un votito les pido. Anabel, al 4, 4, 24 o Líder, al 4, 4, 4, 24, por favor. Y muchas gracias desde ya a la gente que siempre nos apoya. Líder, así mismo, Kike, estamos felices por seguir bailando y yo creo que tenemos muchísimo que dar todavía, tenemos nuestro sincro, nuestro caño que se viene con todo. Y vamos a meterle con todas las pilas y yo le pido a toda la gente, ¿verdad? La gente de Itapúa, todo Itapúa, Mariciladora, Ciudad del Este, Concepción, toda la gente del Paraguay que le gusta el show que nosotros hacemos. De repente hacemos algo casiñay para que la gente se divierta, tratamos de hacer un conjunto siempre, ¿verdad? La gente si quiere seguir aprendiendo conmigo su voto, espero, por favor. También, como dice mi pareja ahora. Y queremos seguir en competencia y queremos que nos den un apoyo en nuestro primer teléfono. Y así queremos pasar este y demostrar lo que sabemos hacer, que es bailar. Y con todas las fuerzas y las pilas. Gente, espero su voto, denme más confianza. Y estamos con todas las pilas, gente, todavía. Bueno, ya lo ven en pantalla. Anabel, líder, 4, 24, 24, está abierta la votación. Mañana se define qué pareja prepara el sincro y cuál se va de bailar conmigo.